Atentos, vamos a abrir la puerta al mundo de las fobias, que tanto tienen a maltraer a muchas personas. Algunos dicen que todos tenemos fobia a algo. Vamos a empezar a hablar por una de ellas, quizá poco conocida de la que poco se habla, que es la tripofobia. Está con nosotros Andrea Maroa, psicóloga. Hola, Andrea, buen día. Hola, buen día. Buen día a todos. Hola, Andrea. Digo bien, es una de las fobias quizá menos conocidas. Sí. ¿La tripofobia qué es? Es una de las menos conocidas y no está incluida en el manual de diagnósticos de trastornos mentales aún. No, porque es muy nueva. Recién en el año 2005, unos científicos de la Universidad Essex del Reino Unido la denominaron. La tripofobia es la mal llamada miedo a los agujeros. En realidad es un miedo, como todas las fobias, en realidad es un miedo exagerado e incomprensible por la persona que lo sufre, hacia un estímulo. En el caso de la tripofobia, la persona tiene un miedo muy fuerte a agujeros, a imágenes que pueden ser geométricas, por ejemplo, cuadrados, rectángulos, que están aglomerados. Por ejemplo, ver un panal de abejas. Por ejemplo, el panal de abejas. Pero no es solo miedo. Me parece, decime vos, Andrea, obviamente, si es miedo, por ahí asco, sensibilidad, como desagrado, impresión. Claro. ¿Puede ser también? El tema es que no hay que confundir el miedo con la fobia. Porque muchas veces las personas dicen, ay, tengo fobia a tal cosa, no sé, a los ratones, a los insectos. Y, en realidad, el miedo se diferencia de la fobia porque el miedo en la fobia es algo irracional. La persona no lo puede dominar. Tener miedo o aversión o asco a algo no es lo mismo que la fobia. Claro, por eso es cierto. Por eso la fobia en el miedo es irracional, es incomprensible. La persona sufre de síntomas físicos como, por ejemplo, taquicardias, palpitaciones, temblores, sudoración, en algunos casos más graves. ¿Angustia? Sí, angustia, que es la base de la ansiedad. La ansiedad es la base de angustia porque las fobias están dentro de un trastorno, de los trastornos más generales de la ansiedad. Es uno de los trastornos de ansiedad. Entonces, también sufren de angustia, por supuesto. En algunos casos más graves, de náuseas, vómitos. Andrea, y la aparición de la fobia en general, claustrofobia, me imagino que hay un montón. Tienen un origen especial, algo que nos pasó de chicos, de pequeños, algo que nos pasa cuando somos más de grandes. Cualquiera puede desarrollarla o hay determinados perfiles que uno dice, tengo esta fobia y me pasó algo en particular. No, no todas las personas tienen probabilidades de tener fobias. Existe una característica importante y es la principal, que tiene que ver con una base neurobiológica, por eso que deriva de un trastorno de ansiedad, que no todas las personas tienen. Entonces, no todas las personas pueden derivar en una fobia. O sea, no nos genera un trauma en particular, suponete. Algunas teorías sí pueden ser, algunas fobias sí pueden ser derivadas de un trauma infantil o de algún miedo que quizás algún progenitor le ha transmitido en la infancia, porque generalmente comienzan en la infancia, alrededor de los 10 años, y bueno, después duran y necesitan un tratamiento. Eso quiero preguntar, ¿cómo hacen las personas que tienen este tipo de fobias para vivir, para el día a día? Exacto. Depende del tipo de fobias, pero hay algunas fobias que realmente provocan un deterioro psicosocial muy importante, porque justamente la consecuencia de la persona de este miedo irracional es evitar el estímulo que le causa la fobia. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen agorafobias, que es el miedo extremo a estar en espacios abiertos, sobre todo donde les resulte difícil escapar en el caso de que pase algún accidente y que necesiten huir del lugar, entonces no salen, no salen a espacios públicos, no salen a reuniones sociales, no salen a teatros, no salen a recitales. Entonces, provoca un deterioro en lo que es social y en lo psicológico, por supuesto. ¿Es irreversible el proceso? Digo, ¿se despierta la fobia, voy al tratamiento y se cura? Sí, 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 se cura, se cura. En mi experiencia también se curan. Muchas veces, bueno, el principal tratamiento es un tratamiento cognitivo-conductual que se utiliza la desensibilización sistemática, o sea, se expone a la persona con fobia al estímulo temido, progresivamente, paulatinamente, sistémicamente, hasta que, bueno, este miedo desaparece. Pero también puede el tratamiento estar acompañado de psicofármacos, que generalmente son ansiolíticos, o antidepresivos que se utilizan para los trastornos de ansiedad, que también son muy eficaces, sobre todo al principio del tratamiento, que los dos tratamientos se combinen, los psicofármacos y la psicoterapia, y después ya los psicofármacos se pueden ir dejando y ya, bueno, la persona lo resuelve solo. También son importantes los tratamientos que vayan acompañados de otras terapias alternativas, como terapias de anti-ansiedad o yoga, meditación, del control de la ansiedad. Sí, también hacen, son muy beneficiosos. Andrea, una pregunta que se me quedó en el tintero respecto de la tripofobia, si bien hemos hablado en general, ¿es posible, charlado con alguna persona que lo ha estado sufriendo, ¿es posible que replique en su piel, esa fobia haga que se replique en su piel, esa textura que ve y que le provoca la fobia? No, no, no. Sí puede causar comezón, como una sensación de... De cosor. De cosor, sí, pero no se replica. Bien. Andrea, gracias por acercarnos en el conocimiento del tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.